¡Suscríbete al canal! 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 Acima, dentro de 6 minutos, me tiene, me viene otro, ahora hay que hacerlo un poco rápido. Vamos a quitar, tirarla aquí, mira, me parece que la tirara que he puesto, bueno aparte ya se ha ido, vamos a coger esta, le puedo estar salvo, ahora, vale, ahora hay que poner el segundo, construir un segundo fuego, vamos a ir allá, tendré que hacer una presa grande para que el agua fluya por aquí, si, a ver como la hago esto, bueno esto ya empieza a ser un poco más difícil, y aún solo voy para el segundo, así que, a ver, esto que es, bien, vale, más tierra, aquí, me lo saco, vale, ya empieza a fluir por aquí, ya está, pero está bien, mira, mira, me va quitando toda la arena eh, vale, nueva historia, vale, ¿Esta ya está? Pues ya habrá que un poco más aquí, bueno, por nada, parece que aguanto, esta, ¿no? Venga, y rapidito. Esto está bien, quizá un poco más. Ahora. Vale, por aquí pasan bien, pasan bien. Esto parece que aguanta. Justito, eh. Vamos a poner un poco más. Uy, esto es un poco difícil, eh. Si aguanta, aguanta. Vale, esto viene por aquí. Y esta, hostia. Si quito esta, tío. No, vale. A ver, voy a poner aquí. Ah, bueno. A ver. Vamos a hacer esto aquí. Tres de cinco. Cuatro. Y cinco. A un lado. Ahí está. Esto va a ir. No, esto no fluye en la niebla. Vale. Vale. Envía hombres al paso. Bueno, pues nada. Esto aquí. Lo vas a coger. Usa la B. Ah. Ah, vale. 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 Esto aquí. Parece. Nada. Un poco más. No sé. Parece que esto aguantará. Habrá que vaciar toda esta bomba. Vale. Sin duty, he다. Agregar. Joder. Si he cao. Ahí hay algún. Bueno, esta no hemos visto, aquí solo hay tierra. Bueno, espero que puedan llegar en un minuto, aquí es fácil porque, mira, parece que la vegetación solo tendría que llegar por aquí, por aquí, aquí también podría llegar. Bueno, el 100% es fácil esta isla, así que... Uy, un segundo. Bueno, antes que me llegue el tsunami, espero que os haya gustado este gameplay de From Dust, este juego de simulación de Divino. Y bueno, yo voy a seguir en la siguiente isla del siguiente vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, poned like y comentad a ver qué os parece el vídeo. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.